¡Gracias! 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 ¡Buenas noches San Juan! ¡Buenas noches San Juan! Las palmas de todos los negros bien arriba Alza la mano si tú quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres pumanchar Alza las manos Y las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba, más arriba El que no salta es policía Y las manitos bien arriba Más arriba, más arriba los hinchas de Boca Más arriba los hinchas de River Y dice Alza la mano si tú quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres pumanchar Alza las manos Y las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba La manga te va a tocar y la chica está genial Moviendo el culito, el culito La manga te va a tocar y la chica está genial Moviendo el culito, el culito Y el que no aplaude es un conchecho Y las manitos bien arriba los hinchas de Boca Los hinchas de River Somos los hinchas de Boca Somos los pibes Alza la mano si tú quieres bailar Alza las manos Alza la mano si tú quieres manchar Alza las manos Y las palmas de todos los negros bien arriba Las palmas de todos los negros arriba Richard Richard De que no sean de patoica Para toda la balacia que está afuera Para todos los menores Dale 100 Y las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba Alza las manos de San Juan Las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba haciendo palmas Las palmas de todos los negros bien arriba Doctor, doctor Un doctor para los pibes de San Juan Que descontrola El doctor se rescató Mi hija no está loca Yo no me lo sé Quítate todo el día Tomando poca ¿Qué vamos a hacer? Las manitos arriba Tengo una pierna en el riñón Dice que voy a morir Lo pongo en el atón Que me entró por la nariz Por donde Y todas las palmas Y en la nariz Yo quiero vivir Que no me fuiste en aspirina Nunca dejar de tomar Saltando San Juan Yo quiero vivir Que no me fuiste en aspirina Nunca dejar de tomar Y las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba Y las palmas de todos los negros bien arriba ¿A dónde están? Y las palmas de todos los negros bien arriba Y las palmas de todos los negros bien arriba Y las palmas de todos los negros bien arriba La locura es un placer que el loco conoce y que canten los pibes Me siento morir, estoy mareado, yo quiero vivir Como es este clado, el que no salta es un rastrero Y las palmas de todos los negros ven arriba, más arriba haciendo palmas y palmas ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Que canten los pibes y las pibas Tú, como yo te gustaba, como te necesitabas Por eso es que tú, no vas a cerrar Por eso es que tú, no vas a cerrar ni las manitos ven ahí Ay, porque yo busco una pibas que quieras, no saca la rullera Pero vos estás acampada de nariz, que encima soy conchecha, vos sos una criptura Por eso es que tú, no vas a cerrar ni las manitos ven ahí No vas a cerrar ni las manitos ven ahí Y tú, que canten los pibes y las pibas Tú, no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitabas Por eso es que tú, no vas a cerrar ni las manitos ven ahí Por eso es que tú, no vas a cerrar ni las manitos ven ahí Por eso es que tú, no vas a cerrar ni las manitos ven ahí Más arriba, más, más arriba San Juan Un saludo para los que ven en el otro 4 Un manchero, ¿dónde están? Las manos arriba San Juan Y dice Quiero ponerme a ver Y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Y la busca ¡Huepa! Saltando Mi amor Te quiero Te quiero Rulla Grata Y las manitos ven ahí Quiero ponerme a beber Y un alto paso fumar Con la mujer que mató mi sentimiento Mi sentimiento irá a buscar No, no, te viste fumar Con mi tonto corazón Lo quise con mi amor Algún día lo vas a pagar Y las manitos ven ahí Estoy triste Que no es mi ya Es el humo de silvacito que me hace llorar Las manos ¿Quién te cree? Una diosa Pero no importa que algún día se marquinará así Y las manitos vienen ahí, ahí, ahí Está llorando mi corazón Por tu mano Ingrata Mala gata Y que no dejaiga San Juan Las manos bien arriba en el fondo Con las manitos vienen ahí, ahí, ahí No estoy triste ¿Qué? Y yo no morí sin pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una piosa Flores hermosa que algún día se marquinará así Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque ese chiquito Mi hija se mantiene y quiere matar La hija se mata Y va la mano bien ahí Por ser chiquito Bien que te ambiro Y subís a tu patrullero Antti Y en el fondo las manos arriba Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo a ese negro a mano Que el chiquito Que el chiquito lo hace No, no Que ese pibe Nos robó Antti Las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba haciendo palmas y palmas Porque qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Las palmas Bien arriba, más arriba haciendo palmas Para todos los voces en brazos de San Juan Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guantes Si pintan los guantes Las manos bien arriba, las pibas Quiero vivir de gira en gira Y levantar la bolsa todo el día Y ser como yo, y ser como yo Tengo un sueño de admirador Quiero pegarme y lleno a la bolsa Como de pibas Las manos arriba, San Juan Y pegarme a la bolsa todo el día Y pegarme a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y pegarme a la bolsa todo el día Y pegarme a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo y si Y yo, que lindo, que un niño Y yo Cunguiros, las manos arriba Para todos los borrachos de San Juan Y hace falta decir que la vagancia San Juanina baila Cumbia Con las manitas arriba Y las manitas arriba Y las manitas arriba Y la palma de todos los borrachos de San Juan Y la palma de todo el día Y la palma de todos los borrachos de San Juan Y una mano ahí, y la otra por ahí, y se baila así Y una mano ahí, y la otra por ahí, y la otra por ahí, y la otra borracha, pastillita Y que pasan con las patas hasta en cuando, no pa' todos Y como la baño y como la paso Y las palmas de todos los negros ven arriba Si te aplico la rabieta, te doy como la pita, si no te importa nada, que lo borré mamada Si te aplico la rabieta, te doy como la pita, si no te importa nada, que lo borré mamada Mira como la bailo, mira como la paso Decime si te pega, si te pega mi paso Mirá como la bailo, mira como la paso Decime si te pega, si te pega mi paso Me la manito bien arriba, San Juan Como la bailo y como la paso No, como la bailo y como la paso Y las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba haciendo palmas y palmas Y las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba haciendo palmas Somos los dueños del pabellón, estamos cansados de esta represión Y vamos a tocar esta canción y cantan tan guay Levanten bien las manos, los cantos y refugiados Levanten bien las manos, los negros vienen arriba, más arriba Levanten bien las manos, los negros vienen arriba, más arriba Abreme la celda que me quiero ir, a mí no me importa Abreme la celda que me quiero ir, a mí no me importa Abreme la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Y las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba Hoy que tengo el corazón, que es partido en mi Te robaste a mi amor, te dejé marcharte de mi lado Que no deje a San Juan las manos, los negros vienen arriba Hoy para poderte recordar Que cosa me fumar Que me hace flashar Que yo te tengo en mis brazos Que me está en plena Con las paredes de la río Solo me queda por tomar A tu pirina A tu pirina Una más No escucho Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba, haciendo palmas a San Juan Vamos los pibes Para las pibas de San Juan Para las pibas de San Juan No hay ninguna Pero no estoy aquí Porque no tengo nada Que caché, que persona Y las palmas de San Juan Las palmas vienen arriba, che Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Y las palmas de San Juan Sé que tú no te quieres más Por eso ahora, los pibes Con las manitos bien arriba Un corazón que me va a olvidar Todas las penas de tu maldad Y que cante San Juan Qué difícil es vivir sin ti No se escucha nada que sí Qué difícil es vivir sin ti Sin ti, una vez más Qué difícil es vivir sin ti No es la última y no vamos Qué difícil es vivir sin ti Te bailo Hay aplausos para damas gratis en San Juan Yo quiero escuchar Una más Y ahora sí Va Luchete se quiere matar El que no salta es un colcheto Los manitos bien arriba Las palmas de todos los niños bien arriba Qué te pasa Rulo Estoy tomando Tengo un bajón Ella se fue y solo me dijo Estoy tomando Y la alegría Con las manos bien arriba Porque se fue con un chechón Y se marchó de mi vida No te reírán nunca más No te reírán nunca más de mí Las manitos bien ahí Ay, 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 ay Por ser un chechón vas a morir Tú me quitaste lo que me hacía Y volverás contigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los niños bien arriba Que canten los pibes y las pibas Subre el chechón Que devuélveme a mi chica O te voy a robar El Mercedes y la chetita Las manos Subre el chechón Devuélveme a mi chica O te voy a robar El Mercedes y la chetita El Mercedes y la chetita Para toda la vagancia San Juanina Levantate la mano a los gabelanes Y dice Perreo, 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 perreo Que yo sea más cabelán Y a mis chicas que a bailar Allá te voy a dar la picadura Yo sé que tengo la vagina Allá te voy a dar la picadura Yo sé que tengo la vagina Canta San Juan Chica pura, chica pura A vos te cae mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cae mi picadura San Juan San Juan, yo quiero escuchar Una más Con las manitos para arriba Mi niña para mí Con las manitos para arriba Mi niña para mí Sobre estos palacos Mi niña para mí Más abajo, más abajo Mi niña para mí Así, así Mi niña para mí Así, así Mi niña para mí La manito viene ahí Ahí Me gusta cómo mueve la cola Y cómo estás zarpada en trola Me gusta porque eres tan bruta También se sabe que es tan bruta Me gusta la colita Pa' delante y para atrás De tu cinturita Te quiero ver, me da Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres fumar Cómo me pega Mi niña fucachira Cómo me gusta María No duermo ni de noche, ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano No quieres fumar San Juan Porque las pibas Están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no, no sea así Menea para mí Menea para mí Ahí Menea para mí Cómo están las chicas de San Juan, eh? ¿Habrá alguna mamadita? Porque las pibas Están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no sea así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Las manos bien arriba San Juan Más arriba, más arriba Hay aplausos para damas ¡Gratis! Chau, Valencia Muchas gracias Esto fue damas 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 Chau, Valencia ¿Cómo no vamos a hacer una más San Juan? Pero los quiero ver saltar, eh Ay, ay, ay Qué risa que me da Te van a matar En una plata nueva Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ay, ay, ay Qué risa que me da Tu casa va en la esquina Mataste hasta el normal Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Y el que no salta maneja El patrullero Patacón De la cholego Y como es Devolví la plata Que te llevas Que sale el pego A la gente Arriba las manos San Juan El que no levanta las manos Es un político Político De porquería Se robaron Que es lo poco Que quedaba en la Argentina Yo sabía Que nos cabía Saltando Políticos De porquería Se robaron Lo poco Que quedaba La Argentina Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que a nosotros Nos cabía Que vendría la policía Y encima Nos reprimía Y a ver si me ayudan Los pibes Que dice ¡Ay, Fernández! No se nota que soy Y como es Devolví la plata Que te llevas De tal interior Al este Saltan los pibes De San Juan Saltan los pibes De Argentina ¡Vámonos, pibes! Quiero ver todas las manos Hasta arriba San Juan Más arriba Hay aplausos De San Juan Para Dama ¡Gracias! ¡Chao, Valencia! Muchas gracias Saltan los pibes Baila, cumbia, San Juan En la guitarra Borracha, Richard En los coros Mi hermana Romana, hermano En el bajo, Luguito Marritos Con la batería Boquita En la pipaleta ¡Vamos, vamos, ya más! Las palmas de todos los negros Bien arriba Más arriba Haciendo palmas y palmas Alza las manos Si tú quieres bailar Alza las manos Alza las manos Si tú quieres bailar Alza las manos Y las palmas de todos los negros Bien arriba Más arriba Y volaste El que nos hace policía Alza las manos Y las manos Estoy bien arriba Más arriba Más arriba Los dichas de boca Más arriba Los dichas de River Alza las manos Si tú quieres bailar Alza las manos Alza las manos Si tú quieres bailar Alza las manos Y qué pasa con las palmas, San Juan Yo voy a hacer una más Pero quiero ver todas las manos arriba Más arriba Gracias a toda la vagancia San Juanina Por la buena onda Esto está más gratis en vivo Y quizás sí, a ver Vamos que fui a buscar A una remera A la camioneta, eh A ver si me ayudan los pibes Vamos Quiero ponerme a vivir Lo escucho Por la mujer que mató Me voy a buscar ¡Uepa! Saltando Mi amor Te quiero Y que no te caiga, San Juan Voy a amar y lo voy a ir ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero ponerme a beber Y un alto paso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento ir a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Algún día lo vas a pagar Algún día lo vas a pagar Y las manitos No estoy triste No es mi llanto Es el hombre que pasa Que no hay que llorar Las manos Quiero ponerme a beber Que no hay que llorar Y las manitos Y las manos Y las manitos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!